Saludos, empezamos aquí el resumen de la tercera jornada de la jornada de miércoles aquí en el Barcelona Open Bank Sabadell, ya saben, la tierra del tenis. Siempre el miércoles es una jornada que los espectadores, es clave para ellos porque hay actividad en todas las pistas y de hecho todavía estamos intentando clausurar la jornada. Sin embargo, lo más importante ha sucedido ya y que ha sido la convincente, muy convincente victoria de Rafa Nadal contra Marcel Granogers. El de Manacor, el número uno español en tierra batida de la historia absolutamente, ha confirmado sus sensaciones de Monte Carlo. Sin embargo, como él mismo ha dicho en rueda de prensa, era un día complicado. El viento ha feado, ha deslucido un poco el partido y ha hecho que esas conclusiones que podríamos haber sacado no sean quizás tan contundentes. Pero ha quedado claro que Rafa ha venido de Monte Carlo con una derecha que desde luego tiene esa punta de velocidad extra que le había ido faltando a lo largo de este aproximadamente año y medio. Al que desde luego no le falta ningún tipo de confianza es al japonés Kei Nishikori, cabeza de serie número dos, doble campeón en el año 2014 y 2015. Y desde luego que es muy posible que nos estemos poco a poco aproximando a esa final que sueña todo torneo de tener al cabeza de serie número uno y al número dos en la final. A Rafa contra Kei Nishikori. Pero todo tiene que andarse y desde luego que ha habido otros partidos que también han sido muy interesantes. Por ejemplo, Fabio Fognini, que ha confirmado lo que él siempre suele hacer, un inicio extraño de partido, 2-6 abajo de repente, pone el turbo y gana 6-0, 6-1. Bueno, tan Fognini como la vida misma. Desafortunadamente Pablo Carriño Busta no ha podido con Filip Kostreiber, la verdad es que era un partido complicado y una muy buena noticia. Y es el partidazo que ha conseguido hacer Feliciano López contra Dodic. No era un partido fácil, empezó Feliciano frío, perdiendo claramente 4-1 abajo en el primer set, pero después reaccionó, metió su mejor juego, metió una marcha más y al final ha conseguido ganar en dos sets. Mañana de nuevo tendremos toda la acción a partir de las 11 aquí en Bank Sabadell Televisión con jornada que desde luego nos va a deparar grandes emociones porque vuelven a la pista Rafa Nadal, vuelve a la pista Kei Nishikori, estarán todas las estrellas en una jornada fundamental de jueves. De nuevo aquí en la tierra del tenis.